Bienvenidos a esta cápsula social, nos hemos trasladado a la zona 4 de San José Pinula, seguramente ustedes ya conocerán acá a Doña Tomasita, quien en estos momentos está pasando por una situación muy triste y complicada, pero será ella quien realmente se dirija a las personas y que diga cuál es la necesidad que tiene Doña Tomasita, bienvenida. Pues señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para ustedes, les agradezco, hace unos días falleció mi esposo, pero nosotros pues yo les agradezco a todas las buenas personas que me ayudaron, que me ayudaron, estoy muy agradecida, aparte de la familia Bolos Álvarez, Bolos Álvarez que les agradece mucho a ustedes y a todas las personas, ¿verdad? Porque yo sola, por ejemplo, yo no puedo hacer nada por el momento, y así es que yo todavía no he ajustado el dinero a la funeraria, no he ajustado el dinero a la funeraria, y así es que ya lo tengo que ir a pagar, entonces, lástima que yo no tengo los, seguro los papeles todavía no los he arreglado, si no vendía mi pedacito para poder ajustar el dinero, pero si ustedes de buen corazón me puedan ayudar, pues yo vivo en esta zona por vía suya, si a ustedes les nace, les nace su corazón ayudarme, pues aquí estoy en mi zona, en mi casita, que es en la zona 4. Muchas gracias, doña Tomasita. Si hay personas que quisieran apoyarle de otra forma, con víveres, o no sé, ¿usted lo recibiría? Sí, ajá, y viera que con eso quería celebrar sus, pues al restarle sus nueve días también, pero yo no he podido, hubiera que, no he podido juntar el dinero para unos tamalitos y todo eso, por eso les pido favor que si a ustedes les nace ayudarme, pues estoy bien agradecida, yo no se los voy a pagar, pero nuestro Señor bendito se los pueda pagar primero Dios, es la Virgen Santísima. Muchas gracias, así entonces la información, para que ustedes ahí en casita puedan colaborarle, ella ya tiene un plazo muy corto para poder pagar lo que falta de los gastos de la funeraria, así que, pues les dejamos esta información ahí en casita para que puedan visitarla acá en la zona 4, la mayoría de personas la conocen muy bien y esperamos que puedan apoyarle.